Es una canción bastante tradicionalista. A ver, con ustedes, Tampo. Tampo, Tampo, Tampo. Tampo, Tampo Tampo. Tampo, 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 Tampo. No hay una verdad, no hay una expresación No le pica que calienta el corazón Que no me cae el miedo, me acorde todo el sabor Por eso yo quiero que repiten mi tambor ¡Que repiten mi tambor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!